Desde el comando de la Policía Metropolitana de Manizales, les damos la bienvenida a los 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Una activa semana tuvo el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien informó sobre la captura de Ángel Eusebio Úsuga David, alias Chengu Hermano, el principal cabecilla del Clan del Golfo y responsable del procesamiento de coca para la exportación. Presentó además un completo balance de las acciones de la Fuerza Pública para restablecer el orden público en Catatumbo tras las confrontaciones entre el ELN y los Pelusos por el dominio territorial de las rentas ilegales de la región. Desde la Comisión Segunda del Senado, Villegas informó que a las autoridades de Ecuador se les ha brindado toda la cooperación posible por parte de Colombia para recuperar los cadáveres de los tres periodistas asesinados. Asimismo, aseguró que en la frontera, la Fuerza Pública reguló las operaciones y labores de inteligencia para ubicar alias Guacho. El ministro informó sobre la incautación de nueve toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, España, gracias a acciones de inteligencia de la Armada, el CTI, la Fiscalía y la cooperación de autoridades del Gobierno español. En la Comisión Segunda, el Senado también informó que le pidió celeridad a la Fiscalía en el análisis forense de los equipos de inteligencia por el posible uso ilegal de recursos de las oficinas de inteligencia del Comando General. En Tumaco, Nariño, el ministro lideró un Consejo de Seguridad en donde reveló que la lucha contra el narcotráfico en esta zona deja entre 2017 y lo ocurrió en 2018 cerca de 19.000 hectáreas de coca erradicadas. En Cali, Villegas anunció la llegada de 300 policías adicionales para esta región del país, 200 para el área metropolitana y 100 más para otros municipios. Por su parte, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, participó en un foro sobre los retos de la población de líderes sociales étnicos organizado por la Procuraduría General. Finalmente, en Tibú Norte de Santander, el ministro Villegas visitó la Fuerza de Tarea Vulcano para revisar la situación de orden público del Catatumbo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, conocer la información más actualizada del sector defensa a través de nuestro portal www.mindefensa.gov.co.